Hoy, tras haberme puesto malo para empezar el año, como no podría ser de otra forma, por fin volvemos al canal. Se escuchará por mi voz, gente, y la verdad es que quería hacer este vídeo ayer por algo que veréis al final del vídeo, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final. Pero bueno, por fin volvemos y hoy, como no podría ser de otra manera, vamos a repasar todo lo que sabemos del futuro cercano de Battlefield V. Como ya sabréis, todos los que hayáis jugado al Battlefield últimamente ya han terminado el primer capítulo de Tides of War, Overture, y hace nada nos han desvelado la fecha de salida del siguiente capítulo, Lightning Strikes o Descarga de Rayos en Español, que estará disponible el 17 de enero. Es un poco extraño, la verdad, porque actualmente sale como título Algunos Soldados Buenos dentro del juego, o A Few Good Soldiers en inglés, pero bueno, supongo que simplemente será el nombre de la primera misión de este capítulo, más allá del nombre del propio capítulo, ¿no? Y a muchos jugadores no les ha molado nada que salga tan tarde este segundo capítulo, ya que mucha gente pensaba que en cuanto finalizase el primer capítulo entraríamos directamente al segundo. Y si bien es cierto que tendría bastante lógica hacerlo, especialmente si estás dividiendo el contenido para sacarlo poco a poco, es complicado porque los Battlefields ya sabemos que suelen tener 4 DLCs, y entre medias de cada DLC hay bastantes meses de separación. A pesar de esto, no me parece buena idea regalar dos armas mientras estás en medio de un capítulo, como fue el caso en diciembre, en navidades, para luego encima dejarnos 20 días sin absolutamente nada. Y digo 20 días porque la EGM-42 salió el 27 de diciembre, así que técnicamente si la desbloqueas del primer día, tendrás que esperar básicamente 20 días para el nuevo capítulo de Vientos de Guerra. En navidades, como acabo de comentar, regalaron la Rivel Royce y la M1897, que, ojo, me parece perfecto que regalen algo por navidad, pero se me ocurre, por ejemplo, regalar un arma en navidades y ahora dentro de unos días regalar otra para que la espera no se haga tan larga, en vez de haber regalado dos de forma simultánea y no de uno en uno. Pero bueno, aún así, sí que es cierto que me estoy adelantando por completo y me encantaría que DICE me cerrase toda la bocaza sacando algo más de contenido antes de que salga el capítulo 2 de Tides of War. Hasta ahora lo están haciendo muy bien y me mola mucho que cada semana haya contenido. El ritmo al que están sacando el contenido lo han clavado y esperemos que lo puedan mantener. Dicho esto, pasemos a repasar todo lo que sabemos del segundo capítulo de Tides of War. Sabemos que durará bastante más tiempo que el primero, ya que empezará en enero y acabará en marzo. En este capítulo tendremos un modo llamado Armas Combinadas en el que podremos unir fuerzas con hasta tres amigos en esta experiencia QOB. Nos comentan que como patrulla lucharemos en una serie de misiones de asalto y combate a lo largo de varios mapas contra oponentes controlados por la IA. Todo bien hasta la parte de inteligencia artificial de la IA, sinceramente. Y mira que todavía no he probado el modo campaña de Battlefield V, pero por lo que me han dicho deja bastante que desear. Especialmente en el departamento de inteligencia artificial, como acabo de comentar. Molaría mucho que en vez de tener misiones especiales contra la IA, tuviésemos misiones de una patrulla contra otra. Tampoco tendría que ser un modo competitivo, realmente. Podría ser misiones de una patrulla contra otra patrulla enemiga simplemente. Y de esta forma, pues, digamos que resaltaríamos incluso más la importancia del squadplay. Más que nunca, realmente. Y lo dicho, sé que cuando hablamos de un modo 4 contra 5, o incluso 5 contra 5, muchos de vosotros pensáis en el competitivo. Y si bien es cierto que esto estaría muy bien para empezar a introducir algo de competitivo, tampoco tendría que ser algo estrictamente competitivo, ni mucho menos. Personalmente, me encantaría ver que existiese esta opción de poder jugar en este modo contra otros jugadores, sinceramente. Vosotros, ¿qué opináis? ¿Qué os parece la inteligencia artificial de este juego? Además de esto, en este capítulo de Vientos de Guerra, también volverá Asalto como nuevo modo de juego, y además de esto, Conquista en Patrulla. En total, en Conquista en Patrulla, seremos 16 jugadores con 2 patrullas por equipo. Así que es un modo de 8 contra 8. Todo esto es bastante interesante, y a pesar de que acabo de comentar hace nada de que realmente la idea del 4 contra 4 contra otra patrulla contra jugadores no tiene por qué ser algo competitivo, el 8 contra 8 ya me huele a algo más de competitivo, sinceramente. Y es que en este Battlefield, como muchos de vosotros sabréis, no sabemos absolutamente nada sobre el competitivo por ahora, y en Battlefield 4, por ejemplo, teníamos el modo 8 contra 8 en Conquista pequeña, así que, quién sabe, esto podría darnos alguna pista para el competitivo de Battlefield 5. Recordemos que en teoría tenemos un equipo de desarrollo llamado Battlefield Competitive Gaming Division, así que tenemos que tener algo de competitivo en este Battlefield sí o sí en teoría. El problema es que no pueden tardar mucho si no quieren que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en Battlefield 1, que al final se quedó en nada por lo que tardaron en sacarlo. Esperemos que no ocurra lo mismo en este Battlefield 5. Personalmente, lo único que me molesta es que no digan absolutamente nada. Me parece bien que Battlefield no tenga competitivo, pero no tengas a los jugadores esperando para que sepan si va a tener al final o no, aunque sea un sí o no, simplemente eso, tampoco tienen que desvelar nada realmente, ¿no? Y soy consciente que es mucho más complicado todo este tema que dar un sí o un no, pero yo que sé, gente, hay jugadores que llevan esperando este Battlefield 4, y la gran mayoría se han ido a Rainbow Six para competir, y hacen bien, sinceramente. Y lo dicho, personalmente no tengo ningún tipo de interés en competir, ni mucho menos, pero llevan mucho tiempo diciendo que sí que habrá competitivo para luego tenernos en literalmente silencio absoluto. Así que bueno, esperemos, gente, que pronto comenten algo sobre el tema. Por otro lado, de armas no nos comentan nada, pero lo más seguro es que tengamos armas nuevas en el siguiente capítulo de Vientos de Guerra también. Os dejo un vídeo por aquí arriba en el que repasamos todas las armas que se minearon y que estaban en los archivos del juego, así que hay probabilidades bastante altas de que salgan algunas de estas armas en futuros capítulos de Vientos de Guerra. Además, uno de los desarrolladores de DICE confirmó que en enero tendríamos dos parches, así que es probable que llegue algo antes de que salga el Tides of War. Esperemos que tengan algo de contenido para estos días de espera. Por último, hay un tema muy interesante acerca del Battle Royale de Battlefield V, el famoso Firestorm. Como muchos de vosotros ya sabréis, el modo Battle Royale no lo está desarrollando DICE, lo está desarrollando Criterion Games, el cual hace ya más de una semana comentaron por Twitter que al día siguiente ya volvían con el desarrollo de Firestorm y que muy pronto querían darnos algo súper divertido. Sí, sí, tal cual, textualmente ponen eso, que querían darnos algo súper divertido. Y lo curioso es que no dicen que quieren dar noticias, dicen que quieren darnos algo súper divertido. Así que, quién sabe, puede que pronto tengamos un alfa o algo por el estilo de Firestorm para poder probarlo. Y lo dicho, este tuit es de hace ya una semana y en el tuit dicen que muy pronto quieren darnos algo. Así que, a ver si es suerte, gente, y en unas semanas estamos jugando a una versión alfa o beta del Firestorm. La verdad es que estoy bastante hypeado, gente, no os puedo engañar. Hasta aquí, gente, todas las noticias. Y hoy, por último, antes de terminar con el vídeo, quería hacer algo que no suelo hacer. Y es dar un shoutout a muchos de vosotros. La verdad es que quería subir este vídeo, gente, ayer, en el Día de Reyes, por lo menos en España. Pero bueno, al final no pudo ser. Así que hoy, como regalo atrasado, quería hacer esto por vosotros como agradecimiento al apoyo que le dais al canal. Antes de empezar a recomendar vuestros canales, quería daros el consejo más obvio que os van a dar y que nos han dado todos, pero que es el que más funciona, especialmente en YouTube. Y es básicamente que seáis consistentes. Una palabra, consistencia. Es básicamente lo único que hay que tener en YouTube. Y claro, suena fácil al ser solo una palabra, pero todo lo contrario. Requiere muchísima dedicación. Y desde aquí, gente, os doy las gracias a todos los que me habéis ayudado en algún momento. Ya sea que me habéis ayudado a que, bueno, se expongan más mis vídeos, a través de colaboraciones, likes, lo que sea, gente. De verdad, muchísimas gracias a todos. Y desde aquí, gente, hoy voy a intentar hacer lo mismo para vosotros. Aunque no sea explícitamente para las mismas personas, obviamente. Pero bueno, yo creo que al final, gente, el detalle es importante y no creo que cueste nada. Dicho esto, antes de empezar a mencionar canales, es decir, que es seguro que me dejo a alguien. Así que no dudéis en dejar algún vídeo que queráis promocionar en comentarios. Sin más, pasemos con vuestros canales. El primer canal que voy a mencionar es el de Albertito HD, en el que le da bastante caña al sniper. Me moló bastante el montaje que me mandó. Luego tenemos a Tronius, que sube cosillas de Battlefield V, tanto en su canal de YouTube como en su canal de Twitch. Recomiendo a su vez a Pato-chan, que sube un poco de todo, pero sobre todo Battlefield y a huevazos fritos también, que está bastante activo en Twitch. La sala del vicio es un canal que también quería recomendar, que está bastante activo y a veces suelta cosillas como Battlefield V en dos minutos. Un formato de vídeo que hacía mucho tiempo que no veía y que mola bastante. Además, también recomiendo a Croken, que hace unos días me dedicó su primer vídeo de Battlefield V y la verdad es que me moló bastante la calidad del canal, así que os lo dejaré también en la descripción. Luego tenemos a Valve, que sube clips muy guapos de BF5 y, como no, recomendar a Disaster de Doc también, que hace streamings en Twitch de una forma muy consistente. Así que, si os apetece ver a un buen médico de verdad, os lo recomiendo al 100%. También quería nombrar a Banquete, que sube Battlefield V y, además, acaba de llegar a los 100 suscriptores y está muy ilusionado con el tema. Y al principio, gente, es tan complicado subir en YouTube que te hace mucha ilusión cada visita y suscriptor. Así que hoy, más que nunca, os pido que le deis caña a todos estos canales. Y ya sabéis que, por lo general, no suelo pedir absolutamente nada, simplemente comento al final de los vídeos que, si os mola el contenido, podéis suscribiros y darle a like, pero solo si os mola. Pero bueno, gente, hoy vamos a hacer la excepción y os lo voy a pedir de forma explícita que lo hagáis. Y no por mí, por ellos, que realmente creo que no cuesta nada y les va a hacer muchísima ilusión a todos, seguro. A ver si conseguimos, gente, que se lleven una grata sorpresa. Por último, gente, me encantaría que le dices caña al top que subió Chemo8181 ayer, que es el primero después de más de un año y le ha quedado brutal. Recordad también, gente, que vosotros mismos sois los protagonistas de los tops, así que si tenéis algún clip muy guapo, podéis enviárselo, que seguro que en alguno salís. Sin más, gente, os dejo todo en la descripción. Hoy, más que nunca, de verdad, darle muchísima caña a esto. Ya digo, no es por mí, de verdad, quiero que se lleven una grata sorpresa. Yo creo que todos se merecen una oportunidad. Así que hoy, más que nunca, entrar en los canales, suscribiros, petarlo a likes, reventarle los canales a todos, por favor, de verdad. Me haría mucha ilusión que lo hicieseis y, vamos, a ellos seguro que también. Sin más, como siempre, dejadme lo que opináis vosotros sobre todos estos temas en los comentarios, todas estas noticias que hemos comentado. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, le podéis dejar un like. Si os muevo el contenido en general, podéis suscribiros para ver más contenido en un futuro. Y nos vemos, gente, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Hasta ahora! Vale, vale, todavía no he convencido a muchos de vosotros, por lo que veo, porque todavía seguís aquí y no habéis ido a los canales que acabo de poner en la descripción. Así que vamos a hacer un trato, ¿vale? Vamos a hacer un trato. Voy a poner un clip a continuación y, si os sorprende ese clip, tenéis que ir a todos los canales y reventarlos. Solo si os sorprende el clip que voy a poner a continuación, ¿vale? Para los más testarudos y para los que más aguantan. Así que, bueno, dentro clip. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!